Xochitl Galvez Y si vayamos a abrir los ductos, aquí el problema es Que por ejemplo se quiso hacer campeón al Cruz Azul quitando a todos los equipos de fútbol, así me canso Ganso que gana el Cruz Azul el campeonato Dijo que es importante combatir el problema del huachicoleo, pidió a los Integrantes del partido Morena dejarse ayudar, coincidimos en la urgencia de combatir el huachicoleo, es una atrocidad espantosa al hueque Se ha hecho el gobierno pasado, antepasado, es un problemón, de verdad compañeros de Morena, déjense ayudar, concluyó Viral es llena, tu tanque con memes ante el desabasto de gasolina en el país ¡Suscríbete!